Tus amigas me dicen que estás pendiente y que no puedes sacarme de tu mente Estás esperando que yo vaya a recogerte, pa' irte a la escondida donde no te vea la gente Uh, 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 mamá, no te quiere conmigo, porque dice que soy un niño malo, un bandido Uh, 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 mamá, no te quiere conmigo, porque dice que soy un niño malo, un bandido Ella me llama cuando está con sus amigas, pa' que yo le llegue, pa' que le ponga al día Pues ella quiere verme, ella quiere cumplir conmigo todas sus fantasías Yo sé que a ti te gusta mami, como te lo hago, es mi profesión, nena, a veces mi trabajo Así es, entonces vamos a lo que llegamos, entramos al cuarto y nos desnudamos Cierra los ojos y déjame hacerte cositas, yo sé que te gustan porque son tus favoritas Nadie tiene que saber que estoy contigo, y si te preguntan dile que soy tu amigo Tus amigas me dicen que estás pendiente, y que no puedes sacarme de tu mente Estás esperando que yo vaya a recogerte, pa' irte a la escondida donde no te vea la gente Uh, 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 mamá, no te quiere conmigo, porque dice que soy un niño malo, un bandido Uh, 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 mamá, no te quiere conmigo, porque dice que soy un niño malo, un bandido Y no sé por qué no te quiere conmigo, no, 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 no Si te gusta, baby, cuando yo te castigo, yes, 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 por lo tanto Esto a mí me está volviendo loco, si te beso poco, 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 si te toco, te provoco, baby Solo tú y yo en una habitación Matando la gana, reventando la cama, cama Matando la gana, reventando la cama, cama Hasta que salga el sol Uh, 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 mamá, no te quiere conmigo, porque dice que soy un niño malo, un bandido Uh, 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 mamá, no te quiere conmigo, porque dice que soy un niño malo, un bandido Perrel Music, Jay Batista, mami, dile que ando con los maniáticos Music